parte 2 de la review acerca de linux mint bien hoy lo que vamos a ver es ya me dijeron que la primera parte es un poco confusa así que para esta voy a ir más un poco más por secciones obviamente si voy a hablar de linux mint voy quiero nombrarles un poquito algunas características específicas de linux mint en este caso yo estoy utilizando un tema que no sé que viene por defecto pero es uno en este caso estoy utilizando la versión 17.2 que se llama rebeca perdón no recuerdo cómo se llama ya vamos a poner más una cosa igual linux mint 17.2 rafaela bien estoy utilizando sin amor como escritorio bien entonces ya me sirvió mostrarles algunas una característica específica de linux mint es esto el software con su pantalla de bienvenida esto está de bastantes bastantes versiones actualmente es más normal verlo pero hace 34 años cuando mint lo empezó a hacer de hecho creo que prácticamente no hay ninguna distra que tuviera esto esto es la pantalla que tiene apenas nosotros iniciamos su live o sea y entra en el escritorio tiene esta pantalla bien características específicas de linux mint bien la versión cinnamon tiene su propio panel de control realmente porque tiene su propio escritorio bien otro detalle digamos bueno el gestor de software para quienes no sepan esperamos que habrá existen en podríamos nombrar varios tipos de de gestionar de gestores de software primero el más básico obviamente es el terminal de con ya sea con apt o con pacman o con quien sea después vendría algo un poco más homográfico que sería en los derivados de debian estoy refiriendo a ubuntu y algunos derivados de algunas algunos sistemas específicos que están basados en debian tenemos sinaptic 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 y monipro más por estilo monpacalles que son programas que son gestores avanzados es decir yo trabajo con paquetes y no compramos en sí mismo entonces está en cuanto yo busco firefox para parecer firefox vamos a poner sin aplicar esto es un gestor de paquetes avanzado como ven nosotros aquí tenemos las versiones tenemos muchos componentes los orígenes de hecho son gestor avanzado no recomendable para cualquier usuario de hecho y después tenemos otra opción que es hasta hace unos años en los usuarios de ubuntu hasta las versiones hasta 2009 más o menos teníamos algo que era algo que se llamaba ad remove agregar y quitar software y después surgió 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 surgieron centros software el de ubuntu el de ubuntu el de gestor software que tenemos aquí que ya cambiamos amén entonces assault es un punto medio no eso no es no es un centro no es un centro software pero tampoco es sinaptic entonces somo al caso pero esto sería de la medida podemos sacar yo se lo podemos encontrar en normas pero seguramente vamos a encontrar el paquete si vamos abajo por ejemplo como ven acá esto de que esto de que hoy ya son paquetes no lo que está a primera vista son los que son programas y después los otros son paquetería de repositorios como ven bien esta es otra característica de linux mint esto no utiliza centro de software utiliza mint install que es su propio gestor de software y otra característica vamos a seguir buscando características específicas de mint la mayoría de las características que estamos viendo obviamente son a nivel administrativo bien esto es min drive mint drive bueno pero ahí normalmente aparecerían si utilizamos tarjetas de vídeo activo en el vídeo o si usamos alguna impresora que sea un derecho creativo o si utilizamos algún componente que requiera software creativo algún componente físico o sea algún hardware que requiera algún momento es privativo nos podríamos instalar a través de ese programita y aparecería directamente de ese lugar bien otro detalle en mint drive bueno esto también es donde es algo específico de vamos a poner a poner un date mientras subes también es algo específico de mint mint un lugar que está la subidas ya que tendríamos sería el mint update que es un gestor de autorizaciones es un gestor de autorizaciones que tiene niveles de seguridad nos ven por ejemplo los niveles de seguridad serían la paquetería es para mí por ejemplo los carnes y el carne básicamente no siempre tenemos que tener la última versión del carne tenemos que tener una versión estable entonces por hecho de hecho el nivel que le da mint al carnel por generar es 5 y como que es algo que no es realmente el propio instalador su propio instalador de 1 después el software estaría en nivel 2 y algunas dependencias estarían otras dependencias tener a nivel 3 el gestor de autorizaciones como ven utiliza estaba utiliza sinaptic por eso por defecto mientras instalado sináptico como ven los componentes acá tenemos se actualizó acá tenemos la nueva visualización que es cinnamon lo que es el escritorio está nivel 1 nivel 2 son algunos por ejemplo algunos lo que sea aplicaciones nivel 3 ya son dependencias específicas está y nivel 4 y nivel 5 ya serían cosas que en teoría no nos afectarían tanto según ellos no bien no voy a poner a actualizar porque sería de gracia bien en cuanto a lo que tiene que ver con con software por lo general mint utiliza una selección de software bastante propia que es y por defecto viene firefox transmisión exat y piche piche y thunderbolt esto es bastante normal de hecho con que está instalado pero yo te en este momento estoy usando cinnamon y eso estoy utilizando kde la máquina bueno tendríamos libre office en completo en lo que es la parte de software por defecto viene bansheed vlc y no mucho más de hecho el resto de la parte administrativa tenemos bastantes cosas pero digamos por ejemplo vamos a ver la parte de idiomas y vamos por ejemplo hasta la versión anterior y hasta la versión anterior 17.1 cinnamon utilizaba genome language que es el gestor de idiomas de genome por defecto en este caso actualmente ya tiene su propio propia configuración de idiomas lo cual está interesante bien bueno vamos a ver no bueno después otra característica específica de de mint es la siguiente vamos a verlo ahora en este momento cuando se abra el bendito firefox es que firefox por defecto bueno yo voy a poner g 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 estoy bajando algunas cosas, así que voy a hacer una cosa, voy a cerrar acá, y voy a volver a... bueno, ya venimos acá. Por defecto trae habilitado Yahoo como gestor de búsquedas, como página principal de búsquedas. Si nos vamos acá, por ejemplo, si vamos acá, ponemos a buscar, cambiar configuración de motor, por ejemplo, acá tenemos los proveedores por defecto, vendrían a ser algunos, estos vienen por defecto, y yo acá ponía opción agregar más buscadores, vamos a ver. Y acá Mint nos dice, nos da una valoración de lo navegadores, en este caso, perdón, navegadores, no, de los buscadores, en base a privacidad, y en base a privacidad y en base a fiabilidad. Entonces nos da Yahoo, DuckDuckGo, LXqued, StartPage, Amazon y Wikipedia, estos son los que recomienda Linux Mint. Acá nos da una cuestión de privacidad, que nos dice, por ejemplo, la opción de ensigns comerciales y no comerciales. Entonces nos dice, por ejemplo, que ensigns comerciales tienen apps, bueno, este que no sé qué es, buy Google, Bing, y acá nos porta a nosotros que es Google. Google se puede poner como ensign, pero nos está avisando ya por defecto, y nos está avisando, Mint nos está avisando que no lo recomienda. En sí mismo, no se puede hacer, de forma directa no se puede hacer. Como ven, por defecto tiene una versión custom, customizada de Yahoo Search. Está en español, y obviamente todo bien. Personalmente Yahoo me gusta bastante también, es una, es un, es un buscador que me gusta mucho. Obviamente, se ha quedado atrás con respecto a lo que es Google, Google si es lo máximo, es el buscador más completo de la actualidad. Pero Yahoo, en lo personal, a mí me gusta mucho. El hecho de, de cómo está organizado, el hecho de que podemos ver los videos prácticamente de vista previa acá en este momento, ¿no? ¿Lo ven? Este, más reciente, o sea, tiene una calidad de búsqueda, ¿no? Calidades, este, está entre, es un navegador, es un, buscar bastante completo. Y por eso, de hecho, creo que Yahoo lo buscó, en vez de, perdón, Mint lo utiliza, en vez de Google buscar un reemplazo más acorde, decíamos el caso, ¿no? Lo que está más cercano a ser un Google, la actualidad. Bien. 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 ¿Qué más? Algunas cositas más. Creo que no mucho más. Bueno. Otras particularidades que tiene Mint, también. Mint, en todas sus versiones, que ahora las vamos a ver acá, vamos a ver, vamos a cambiar el fondo de escritorio. Como vemos aquí, estas son prácticamente todas las versiones que han habido hasta ahora de Linux Mint. Están en una app, de hecho, acá están en una forma media radical, media, media literaria, pero de hecho, en realidad, están por orden anfabético. Pero si no me equivoco, yo la primera versión que utilicé fue Nadia, que está aquí, que Nadia, si no me equivoco, es la 12. No me equivoco, no me equivoco. Como ya les digo, la particularidad de, acá tenemos, Son unas capturas. Como ven, esto es Mint 12, que era Lisa. Esto es Mint 13, si no me equivoco. Esto es Mint 17, esta versión KDE. Esto es Mint 9, ¿está? Como ven. Maya, que es la versión 13. Bueno, acá ya volvemos a Lisa. Y acá como ven, como yo les decía otra vez, la primera, la versión 12 de Genome, era, o sea, perdón, la versión 12 de Mint, era con Genome, como lo dice acá. Bien. Y la particularidad, ¿cuál es? Todas las distros, todas las versiones de Mint, tienen nombre de mujer. Maya, Nadia, Olivia, Petra, Coyana, Rafaela, Rebeca, son todos nombres de mujer. Y hasta hace un tiempo, Mint se caracterizaba por algo, también específico, que era que sus distribuciones, sus versiones, eran todas números enteros. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hace un par de años, estamos hablando de... Hace un par de versiones de sí mismo, desde la 17, Mint cambió su estrategia de Relays, y a partir de ahora, a partir de 17, siempre se, o sea, perdón, Mint se basa en un sistema estable. Un sistema al tipo LTS, es decir, tanto 17, que serían, bueno, los últimos que están acá, que son... Guayana, Rebeca, Guayana, Rebeca y Rafaela, que son las tres últimas versiones de Linux Mint, se basan en Ubuntu 12.04. O sea, utilizan repositories de Windows 12.04, es decir, actualmente estamos en un ciclo de Relays del tipo LTS. Esa es una característica, no voy a ver si se quiere, estamos hablando de un año y medio más o menos, porque si te vamos a hablar de tres, o sea, seis meses, es un tipo de lanzamiento estilo LTS. Después, en un momento, quizás les explique bien que es el sistema LTS, pero eso lo vemos. No me quiero ir por las ramas en este momento, ¿no? Estilo LTS, las últimas tres, son actualizaciones una de la otra. Es decir, Guayana, Rafael y Rebeca son, o sea, Rafael y Rebeca son actualizaciones basadas en Guayana. Lo que dijo Mint cuando salió Guayana era que a partir de ahora van a aparecerse en sí mismos. Es decir, que las próximas actualizaciones de Mint iban a estar basadas en Mint y no en otra cosa. Entonces, eso fue lo que logramos. Y no tengo mucho más que decir, más que el hecho de que Mint tiende a ser, creo que ya lo dije en algún momento, pero lo que voy a repetir es que Mint tiende a ser un escritorio formato tradicional y con una estética bastante definida. Por ejemplo, vamos de nuevo a la que estábamos, esto de aquí. Esta es la versión Mint, la versión KDE. Si nos vemos, y si vamos acá lo que sería una versión con Cinnamon, no hay mucha, no hay gran diferencia, al contrario. Lo que cambia son los colores, porque los iconos por defecto son azules y el fondo es azul, pero lo que es en sí mismo a nivel usabilidad es más o menos la misma. La estética se parece en sí mismo y tiende, o sea, cualquier versión que nosotros usamos de Mint, no vamos a notar una gran diferencia, un gran salto de una versión a otra. Cosas que no pasan con otros, cosas que no suelen pasar con otros sistemas. Si usamos Ubuntu, si utilizamos Unity, Unity es una cosa, si utilizamos XFC, XFC es otra cosa totalmente diferente, si usamos LXD es otra cosa totalmente diferente, si usamos Genome también. Es decir, Mint lo que tiene es que se ha basado en, actualmente se basa en muy pocos escritorios, porque son los escritorios que siguen una línea de lo que es el estilo Mint. Es decir, actualmente Mint tiene solamente Cinnamon, Mate, XFC y KDE, creo, no estoy seguro. Si, perdón, KDE si lo tiene. Esos cuatro escritorios, que sigamos al caso, esos cuatro escritorios tienen una apariencia muy similar entre sí y una usabilidad muy tradicional. Eso es lo de Mint. Mint es un sistema operativo que tiene como principal virtud ser, o como principal característica, ser un sistema basado en una usabilidad tradicional. Que es esto que estamos viendo acá. Un menú del tipo desplegable, una barra de tareas, una barra de un panel tradicional y un escritorio con ínconos en su haber. Y bueno, un gestor de archivos bastante completo y bastante específico. Eso es Mint. Y con esto me voy despidiendo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.